Este siglo de ciruglación, estamos en una casa que se ve con un deslizamiento acá en el portijo El posible deslizamiento en esta casa del 51 a 47 y vamos entrando a ver que es lo que ha pasado El siglo de ciruglación, una luz, un relleno físico ¿Qué le dijeron a los bomberos de esto? ¿Qué? ¿Fuera? ¿A los bomberos de allá en... ¿En las Américas? ¿En las Américas? ¡Eso! Pero que ya ven la carta ¿Y esto qué? ¿Una roca o qué? Esto es como rocoso, pero igual todo eso... Uy, donde venga la roca El tema es que si se desprende esta parte, se viene arriba, ¿no? Bueno, y restaurante, ¿cuál es el paso de seguir con ellos? Ya los visitaron y todo, ¿no? Y ya vieron los bomberos... Ah, bueno Tomaron a foto El tema es con la gente que tiene problemas de deslizamiento Y tiene caracol africano, ¿eh? Sí, contame ¿Sí? Sí, bien Ah, bueno, pero antes estoy visitando un sitio Ya la miro, fresco, gracias Entonces, mira El paso a seguir para la gente que tiene problemas de deslizamiento El primer tema es que los bomberos deben conocer del tema Se hace una carta a mano, rápidamente se radica Para que el Comité Local de Emergencia determine la visita técnica ¿Cuál va a ser el paso a seguir? Algunas personas, por ejemplo, en el caso de la comuna De aquí mismo, de Los Chorritos Les han dado la posibilidad, por el riesgo que tienen De un arrendo Mientras pasa el invierno Y mientras miran de qué manera de soluciona el tema En estos momentos O sea que ustedes tienen que hacer la cartita a mano ¿Pero cómo es la carta? ¿Qué dice que es la carta? Señores, Comité de Emergencia Solicito urgente una visita a la dirección Con el nombre del dato de la persona responsable Ya que tengo unos problemas de riesgo En la parte del fondo de la casa